Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y en este video vamos a ver 3 gimbals totalmente diferentes para diferentes tipos de dispositivos que me han dejado probar A ver, la verdad es que tengo enchufes y me dejan de vez en cuando probar cositas de este tipo Las pruebo, las devuelvo y yo puedo de esta forma aprovechar para ver lo que me gusta y que comprarme, que no comprarme y también de vez en cuando hacer algún video Bueno, hasta hace poco no sabía que gimbals me conviene, he probado 3 y son de una marca relativamente nueva, se llama Siun, no estoy seguro si lo pronuncio bien, pero suena a chino He probado uno que es para cámara reflex, acabo de escupir, no pasa nada, no se ha visto, ¿verdad? Otro que es para cámaras mirrorless y otro que es para teléfonos móviles, ¿de acuerdo? Entonces, en este video vamos a ver diferentes pruebas con estos gimbals y te voy a comentar algo sobre cada uno de estos gimbals En primer lugar, vamos a empezar con Siun Crane 2 Es un gimbal porque a diferencia de todos los demás que he visto en el mercado, tiene una rueda que te permite controlar el enfoque O sea, tiene un follow focus integrado en el mismo gimbal con el cual controlas el enfoque de la cámara También, ya que conectas la cámara por cable al gimbal, tienes la posibilidad de cargar su batería o cargar la cámara desde el gimbal Desde el mismo mando te permite cambiar ajustes como por ejemplo ISO, velocidad de obturación, diafragma o directamente la exposición Y de esta forma puedes hacer toda la operación con una sola mano En vez de estar tocando la cámara, configurándola, tú puedes cambiar todos esos ajustes con este dedo sujetando el gimbal Hasta ahora no he visto otro que sea capaz de llevar tanto peso La carga mínima son 500 gramos o medio kilo y la carga máxima son, fíjate, 3,2 kilos de carga Y es más, aparte de que puedes soportar tanta carga, puedes utilizarlo durante 12 horas seguro O hasta 18 horas utilizando el gimbal como si fuera un trípode O sea, simplemente sujetando la cámara y manteniéndola en horizontal Este tiempo me parece una pasada con el tipo de pilas que lleva Me parece súper raro que pueda hacerlo, pero realmente lo está haciendo genial Lleva 3 pilas de 2.000 mAh que en total dan 6.000 mAh No he podido gastarlas de todo para confirmar cuánto realmente aguanta Pero durante todas las pruebas, durante todos los vídeos que he estado grabando también personales Que no han sido para YouTube, he podido gastar como la mitad, ¿vale? He estado un día jugando con esto, no te puedo decir cuántas horas exactamente Pero podría llegar realmente a lo que dicen Y si aunque no llegara a esto, que si lo dicen seguramente llegará Pero aunque no llegara a este tiempo, con 8 horas ya sería de sobra con una carga Porque aparte de esto puedes comprar otras pilas y cambiarlas Pero si te dicen 18 horas como máximo, 12 horas en funcionamiento con carga de verdad Me parece una pasada El peso es de 1.250.000 gramos No es muy ligero, la verdad es que tal vez podrían haberlo hecho un pelín más ligero Pero se ve muy robusto, bien hecho Y si estás acostumbrado a pasar unas cuantas horas a la semana en el gimnasio Pues no te vas a dar cuenta de esto Pero teniendo en cuenta todo lo que hace Digamos que esta pega es totalmente dentro de lo esperado La marca también tiene una app móvil a través de la cual Tú puedes controlar el gimbal y cambiar sus modos o sus ajustes Tiene tres modos diferentes Prácticamente lo que hacen es que en un modo te sigue el rollo O sea, tú te vas moviendo y el gimbal va siguiendo tus movimientos totalmente En otro modo mantiene la línea O sea, verticalmente no se mueve la cámara De tal forma que siempre se mantiene en horizontal Pero cuando te vas girando Vas suavizando estos giros, estos movimientos Y todo queda en plan cine Y a través del mando tú vas moviendo la cámara hacia arriba o hacia abajo El precio de este gimbal es de 799 euros Muchos de vosotros dirán ¿Qué me estás contando? Y otros en plan como que es muy caro Y otros que saben realmente cómo van los precios de estos gimbals Y hasta hace poco qué opciones ofrecían como funcionalidades Pues sabrás que esto es realmente baratísimo A ver, no cualquiera puede gastarse 800 euros en un gimbal Pero el que realmente trabaja con esto Es baratísimo Porque la calidad de producción que te puede ofrecer es altísima O sea, prácticamente estás haciendo una producción de cine con esto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me han encantado. Tengo muchas ganas de probar más. Y la verdad es que necesito uno de estos. Los he probado porque necesito uno de estos. Me los han prestado. Me han dicho, oye, pues, Julián, pruébalos. Mira a ver si te gustan. También nos das tu opinión. Pero dentro de poco compraré uno de estos porque lo necesito para mis videos de YouTube. Quiero aumentar, quiero subir lo que es la calidad de producción de mis videos de YouTube. Y voy a necesitar uno de estos. Por lo cual, gracias a los que me han prestado los tres gimbals. Gracias por ser tan majos. Y espero que a vosotros, chicos, os ha gustado este video. Y habéis podido hacer una comparativa también. Y que haya podido yo ayudaros a tener un poquito más de claridad de lo que es cada uno de estos gimbals. Cómo funciona y, con mi opinión, pues, enriquecer un poquito tus conocimientos. Si es que sí, te recomiendo echar un vistazo a estos videos que te dejo por aquí. Porque también incluyen reviews de dispositivos o productos interesantes del mundo de fotografía que pueden ser curiosos para ti. Si es que sí, pincha por aquí. Comparte este video con tus amigos. Yo soy Julián Marinov. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Y hasta la próxima. Chao.